Luego de haber coordinado la presencia de los organismos internacionales para la instalación de la mesa técnica se ha logrado poder ratificar la presencia de expertos de organismos internacionales de UFPA y tenemos a bien informar a la población boliviana que en el marco de la vocación del diálogo que tiene el gobierno nacional y para poder propiciar un nuevo espacio de diálogo con las diferentes autoridades de Santa Cruz se ha tomado la decisión de poder realizar la reunión de la mesa técnica en la ciudad de Santa Cruz el próximo día martes en ese marco como gobierno nacional nosotros consideramos que abriendo ese espacio de diálogo manteniendo los compromisos de instalar esa mesa técnica vamos a poder de una vez por todas realizar el debate técnico